En vivo desde los estudios en Chihuahua Capital, Contacto Nocturno con Marcos Munroy. Esta noche en Contacto. Encuentran cuerpo de ejecutado al que calcinaron. Tenía por lo menos 15 días en una brecha hacia la presa El Rejón. En Cuauhtémoc vinculan a proceso a otro médico por muerte de paciente a la que le practicó una cirugía plástica. Deja crimen organizado mensaje contra policías en Barda en la colonia Cermata a motociclista. La víctima, adulto de 60 años. El desierto contra los vencedores. Delicias. La falta de agua afectará la producción agrícola este año. Agricultores se verán obligados a vender la poca agua que les corresponde. En el preámbulo del Día del Niño, surgen redes sociales, campaña para hacer feliz a un pequeño y regalarles obsequios en los cruceros. En Puerta, la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID a adultos mayores de Chihuahua Capital. Y el grupo de 50 a 59 años tendrán la primera dosis en Cuauhtémoc. Exigen dueños de bares y cantinas en Delicias. Les permitan abrir. Alerta de nieve y agua nieve para la sierra. En defensa de sus candidatos. Va Andrés Manuel por reforma electoral. El caos económico por la pandemia no frenó a los consejeros del IE. Y que se aumentan el sueldo. Esto y mucho más. En contacto. Buenas tardes, Chihuahua. Aquí la Cerdán, Aldama, Meoqui, Rosales, Delicias y Cuauhtémoc. A donde llegamos en televisión abierta. Basta con reprogramar su televisor y poner el canal 44.1 en Camargo. Gracias por su preferencia a través del sistema de cable Easy. Puede vernos también en canal44.com en la sección en vivo Chihuahua. En Facebook Live aparecemos como Canal 44, el canal de las noticias Chihuahua. La información más importante registrada en las últimas horas en esta. Su emisión estelar de contacto. Aquí le informamos lo que a usted le interesa y le decimos las cosas como son. Soy Marcos Monroy. Pasamos a las noticias. En la C4G. De los últimos hechos de alto impacto, Simón Estrada, buenas noches. Adelante con la información. Buenas noches, Marcos. A ti y a nuestra teleaudiencia les informo que en hechos de alto impacto registrados en las últimas horas, el cuerpo de un hombre al que ultimaron al estilo del crimen organizado y su cuerpo calcinado fue localizado en un camino de terracería que conduce a la presa El Rejón. Según las primeras versiones, el cuerpo de la víctima tenía cerca de 15 días de haber sido calcinado hasta que fue avistado con una llanta encima. Pese a que no trascendió su identidad, al parecer la víctima tenía reporte de desaparición del 14 de abril. Personal del Servicio Médico Forense llegó por el cuerpo para trasladarlo al Complejo Estatal de Seguridad donde le practicarán la necropsia de ley y de esta forma confirmar su identidad. Simón, por la información, gracias. Vuelvo contigo en unos momentos. Estamos en contacto, Marcos. Una intensa movilización policíaca se desplegó en la noche de ayer tras el reporte de una persona sin vida y en Cobijada, al norte de la ciudad. Según el reporte que se recibió en el sistema de emergencias, vecinos de la zona fueron quienes manifestaron haber visto un bulto envuelto en Cobijas con características de una persona sobre la avenida Venceremos. Sin embargo, pese a la gran presencia policial, no se logró encontrar indicios del supuesto cadáver. En vivo desde Cuauhtémoc. Por homicidio imprudencial, vinculan a proceso a médico que practicó cirugía plástica a mujer y le provocó la muerte. Desde Cuauhtémoc, Axel Escobel, buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches, Marcos. Así es, para comentarle a ti y a todos la audiencia, que tras las pruebas aportadas el pasado miércoles 28 de abril por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito, Zona Occidente, un juez de control determinó iniciarle proceso penal por el delito de homicidio imprudencial con la agravante de responsabilidad profesional y técnica al médico Hugo Eric E.R., acusado por la muerte de una paciente a la que le practicó una cirugía estética. Los hechos por los que se le acusan ocurrieron el 5 de mayo del 2018 en la clínica Maternidad San José, ubicada en Allende y Décima, de la ciudad de Cuauhtémoc, donde el imputado omitió brindar atención médica adecuada ya que la víctima no se encontraba en condiciones para ingresar a cirugía. El ahora imputado se encuentra en libertad condicional bajo medida cautelar de un depósito en garantía. Gracias Axel por la información. Vuelvo contigo en unos momentos. Muchas gracias Marcos. En la colonia Cerro Grande dejaron mensaje intimidante a policías. Fernando de la Fuente. Buenas noches. Adelante. Así es Marcos. Buenas noches a ti y a toda la audiencia. Un mensaje alusivo al crimen organizado fue localizado la mañana de este jueves en una barda de una avenida ubicada en la calle Villa Potosina, muy cerca de la calle Hacienda Agua Nueva, en la colonia Cerro Grande. El mensaje lanzaba amenazas a la policía ministerial y municipal y estaba presuntamente firmada por un grupo de la delincuencia organizada. Al lugar acudieron policías quienes levantaron el reporte correspondiente. Sin embargo, por no poder retirar el mensaje, como en el caso de una manta, esta tuvo que permanecer así. Y los policías de nombre Mauro y Javier fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio en grado de tentativa, secuestro, robo agravado y abuso de autoridad. Los hechos delictivos que se les acusa ocurridos el pasado 20 de febrero, cuando presumiblemente acudieron a bordo de la unidad oficial al domicilio de las víctimas, al cual se introdujeron sin autorización, los golpearon y desapoderaron de sus pertenencias. Asimismo, que obligaron a una de las víctimas a trasladarse en su motocicleta con rumbo a Carrizalillo, custodiándolo hasta la altura de la calle 66, donde fue interceptado por un vehículo del cual descendieron unos sujetos que se lo llevaron hasta el lugar donde le dispararon con un arma de fuego, dándolo por muerto. Por lo anterior, ambos policías quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Acá al mencionar que Mauro enfrenta otra vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado. Además, el cuerpo de una mujer que decidió terminar con su vida fue localizado en la madrugada de este juxtisa. Fueron a buscarla y la encontraron lamentablemente sin vida. Tras la llamada 911, se solicitó el apoyo de la ambulancia. Sin embargo, ya no pudieron hacer nada. Trascendió que la mujer cometió suicidio por la manera en que fue localizada. Personal del CEMEFO trasladó el cuerpo de la mujer de alrededor de 35 años de edad al Comprejo Estatal de Seguridad para establecer oficialmente las causas del deceso. Gracias, Fernando, por la información. También vuelvo contigo en unos momentos. Aquí seguimos informando. Padre logra salvar a su hijo de suicidio, pero en delicias, lamentablemente, un joven sí lo logra. Simón, empezamos contigo. En efecto, Marcos, un joven de 21 años de edad. El hombre llegó hasta su vivienda en la calle Sierra de San Blas, donde observó al joven colgado del cuello con una soga y al bajarlo solicitó el apoyo de la ambulancia. Al lugar arribaron agentes de la Policía Municipal y paramédicos de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado, quienes atendieron al joven y lo trasladaron a un hospital. Además, Marcos te informó que un joven de 19 años de edad decidió terminar con su vida la tarde de este jueves en el departamento que compartía con su esposa embarazada. Esto en la calle Primera Norte, en la colonia Lotes Urbanos. Respondía al nombre de Eduardo Bustillos, quien fue encontrado suspendido por su pareja sentimental alrededor de las 13 horas, misma que llamó a los cuerpos de emergencia, quienes no pudieron hacer nada. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía para realizar las investigaciones, así como personal de la CEMEFO para levantar el cuerpo. En otros hechos, un accidente dejó como saldo daños materiales de consideración en el cruce del Boulevard Fuentes Mares y la Vialidad-HP en la mañana de este jueves. Estos hechos ocurrieron cuando la conductora de un Ibiza de color blanco circulaba por dicho cruce de calles y al no observar que el tren iba a cruzar, terminó por impactarse contra uno de los vagones. Afortunadamente, las bolsas de aire amortiguaron el golpe y la conductora resultó ilesa. Agentes de Vialidad levantaron el reporte, así como trabajadores de Ferromex. Además, ciudadanos indignados por la muerte de Capitán, perro que murió después de adhesiones causadas por Silvia Cuato, mejor conocida en redes sociales como Lady Sadón, decidieron emprender una caravana desde el reloj público de delicias hasta las oficinas de la Fiscalía en la ciudad. Fue alrededor de las 15.30 horas cuando, con pintas y cartulinas en sus autos, que se proclamaban en contra del maltrato animal, arrancaron hasta la Fiscalía, ubicada en las calles 25 y Cuarta Poniente, esto como una forma de presión en contra de las autoridades, por lo que ellos consideraron la lenta acción penal en contra de la responsable. Una vez en la Fiscalía, entregaron un pliego petitorio a la dependencia, donde manifestaban su malestar y exigencias, que básicamente se resumían en una rápida acción penal en contra de la señora Cuato, quien fue la responsable de la muerte de Capitán y de las lesiones del joven Alfredo. Las peticiones fueron recibidas por los encargados en turno, quienes respondieron que harían lo posible para que el mismo fiscal tomara cartas en el asunto. Daniel, por el reporte, gracias. Vuelvo contigo más adelante. Seguimos en contacto, Marcos. Y un tráiler arrolló a un hombre de 60 años y lo mató. Simón, continuamos. Así es, Marcos, un lamentable accidente ocurrió al mediodía de este jueves en el cruce de las avenidas Tecnológico y Calle Zaragoza. Un hombre de 60 años de edad fue atropellado por un tráiler cuando viajaba en su bicicleta, impacto que le provocó la muerte de manera inmediata. Según la declaración del conductor del pesado camión, él trataba de girar desde la Tecnológico hacia la Zaragoza. Sin embargo, no se percató del ciclista, al cual atropelló con los neumáticos traseros arrastrándolo varios metros. Elementos de la policía vial llegaron para levantar el reporte correspondiente, así como peritos de la Fiscalía para levantar las evidencias. Lamentable el hecho, Simón. Gracias. Seguimos en contacto. Gracias, Marcos. Vuelvo a la zona occidente y es que detuvieron a trailero con carga ilegal de madera. Axel, te escuchamos. Así es, Marcos. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron en flagrancia a un chofer de tráiler que transportaba madera sin la documentación que avalara su legal transporte y origen. El reporte se presentó después de que el tráiler omitió la inspección fitosanitaria en la caseta ubicada en Páramo de Morelos, sobre la carretera Cautémoc-La Junta. El personal de investigación localizó e interceptó el vehículo a la altura del kilómetro 112 de la mencionada ruta. El ahora detenido, identificado como Edgar L.R., de 33 años, junto con el tractocamión y la carga forestal, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Zona Occidente por delitos contra el medio ambiente. Axel, por el reporte. Gracias. Vuelvo contigo en el próximo segmento. Aquí seguimos reportando. En Delicias, alarma incendio frente a Gacera. Daniel, otra vez, adelante con la información. Así es, Marcos, te informo que un incendio se desató en la mañana de este jueves en un terreno baldío, el cual se ubica enseguida de un lote de chatarra de automóviles y camiones y al frente de una casera, motivo por el cual se movilizó el cuerpo de bomberos de la ciudad para sofocar las llamas. Fue la llamada de trabajadores del sector quienes alertaron al cuerpo de los apagafuegos, ya que tenían temor de que las llamas se expandieran a los lugares circunvecinos. Horacio Costaneri, comandante de bomberos de la ciudad, expuso que en promedio se atienden 10 reportes de incendios en lotes baldíos, por lo que se hace el exhorto a los dueños de estos lugares a que se mantengan limpios para evitar tragedias. Al lugar también arribaron elementos de la policía municipal para acordonar el área, Marcos. Daniel, gracias. Vuelvo contigo en el próximo segmento. Seguimos en contacto, Marcos. Ante la denuncia de disminución en las cargas de combustible para unidades de seguridad pública, el gobierno municipal informó este jueves que el cuidado de las y los chihuahuenses siempre ha sido una prioridad, señalando que este asunto se trató de un error administrativo que ya quedó corregido. El director de seguridad pública municipal, Gilberto Loya, detalló que se presentó un error administrativo en las cargas, surtiéndose menos combustible el día de ayer y, en cuanto se le notificó, comenzó a ver con las áreas administrativas tanto de seguridad pública como del municipio, quedando subsanado el error. El comisario reiteró que para esta administración siempre ha sido prioridad el tema de la seguridad pública y, por ende, no hay disposición alguna para la disminución del combustible en las unidades de la corporación policiaca. Le recuerdo que mañana Contacto Nocturno se transmitirá a la Sieta Estatal de Básquetbol. Además, le tendremos a un conductor especial con motivo del Día del Niño de Roche de Talento en Canal 44. Por lo pronto, búsquenos en Facebook. Aparecemos como Canal 44, el canal de las noticias Chihuahua. Regresamos. A continuación, el desierto contra los vencedores. Delicias, la falta de agua afectará a la producción agrícola este año. Agricultores se verán obligados a vender la poca agua que les corresponde. En el preámbulo del Día del Niño, surge en redes sociales campaña para hacer feliz a un pequeño y regalarles obsequios en los cruceros. En Puerta, la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID a adultos mayores de Chihuahua capital y el grupo de 50 a 59 años tendrán la primera dosis en Cuauhtémoc. Exigen dueños de bares y cantinas en delicias. Les permitan abrir. Soriana, siempre te llevas más. Aprovecha que el atún precísimo en agua o aceite de 140 gramos está a solo 9.50. Sí, a 9.50. Y suavizante en sueño color, rosa vainilla o lili, de 740 mililitros a solo 11.50. Soriana, la de todos los mexicanos. El coronavirus ha cambiado todo. Ha roto familias, frustrado sueños y ha terminado con vidas. Y no solo mata personas, también mata los empleos, los negocios, la convivencia. Entiéndelo. Por tu bien y el de todos. Cuídate. Sigue las medidas y recomendaciones y cuida a los tuyos. Gobierno Municipal. El lugar donde todo nace. Donde hace más de 60 años surgió la flama que lleva calor a tu hogar. No hay nada que nos detenga. Nada que nos aleje. Seguiremos trabajando para ti. Seguiremos compartiendo contigo el calor de hogar. Hidrogas. Atención amigo productor. Semillas Duján tiene la más amplia variedad en semillas para sus siembras. Contamos con Triticali, Avena Cuauhtémoc, Dry Gras Anual y Perene, Alfalfa Cook 101, Royal ST, Belleza Verde, Sacate Bromo, Cajum, Orchat, Potomac, TLC. Tenemos los mejores precios de la ciudad. Además, te asesoramos sin costo alguno. Visítanos. Honestidad. Pásala. Cuando Duarte se robaba tu dinero y sobornaba políticos, a mí me amenazó porque soy incorruptible. Dijo que mientras él fuera gobernador, yo nunca iba a hacer nada en Chihuahua. Hoy, mientras la candidata del PAN está acusada por agarrarle dinero a Duarte, yo lo enfrenté y fui dos veces alcalde de Parral. Soy el caballo Lozoya y voy a tomar las riendas para que Chihuahua deje de ser corral de corruptos. Chihuahua le hará honor a su grandeza. Caballo Lozoya, gobernador, Movimiento Ciudadano. En vivo desde Delicias. La tierra de los vencedores del desierto enfrenta severa crisis por falta de agua. Daniel, continuamos. Así es, Marcos, y es que te informo que Fidel Carrasco Ruiz, presidente de la Sociedad de Asociaciones de Usuarios de Unidad Conchos, expuso que debido a las restricciones en las concesiones de agua a los productores, serán varios los cultivos afectados, por lo que algunos productores tendrán que decidirse entre regar o no sus tierras. Aproximadamente vamos a regar 2.5, se van a entregar 2.5 millares por hectárea. Cada usuario decide qué hacer con su volumen, si utilizarlo o venderlo. Es como pueden acompletar gente que tienen nogaleras o alfalfas que quieren nuevas, porque es un gasto fuerte, por decir, con las alfalfas al sembrarlas y que tengan un año de establecidas. Es debido a esto que entre los mismos productores habrá quienes decidan vender su parte de agua debido a lo poco redituable de la temporada, ya que el agua a muchos no les alcanzará para que se alcance a cosechar. Y bueno, en este mismo hilo de ideas te informo Marcos que este año se repartirán en promedio 2.5 millares de agua por cada hectárea para cada productor, siendo que el maíz, uno de los cultivos que menos agua requiere, utilizan en una temporada promedio 9 millares, mientras que los nogales, de los que necesitan más agua, requieren 12 millares, esto por hectárea de cultivo. Es por esto que los cultivos más afectados serán los nogales y la alfalfa, debido a que muchas de estas tierras de cultivo solo se regarán para evitar que el árbol o la planta no se seque, pero por lo que no dará mucho producto. Además, según los datos de la asociación, existen en el distrito de Riego 05 aproximadamente 18 hectáreas de nogales, mientras que de alfalfa son 40 mil hectáreas, las cuales se espera que este año bajen a 20 mil. Solo estos dos cultivos ocupan casi el 80% de las tierras cultivables de la región, mismas que dejarán de ser de provecho, al menos durante este ciclo agrícola Marcos. Daniel, por la información, gracias. No me despido porque aún hay información contigo. Seguimos en contacto, Marcos. A través de redes sociales, cientos de chihuahuenses invitaron a la ciudadanía a sumarse a la entrega colectiva de juguetes mañana 30 de abril a los niños y niñas que trabajan en los cruceros a lo largo y ancho de la capital del Estado. Caracterizados por su buen corazón, los capitalinos exhortan a todos los que cuenten con las posibilidades económicas a regalar un detallito con la intención de brindar un agradable día a los pequeñitos y pequeñitas, decenas de niños y niñas. Cabe destacar que la intención es lo que cuenta, ya que en las mercerías se puede conseguir un detallito hasta en 20 pesos. La intención es sacarles una sonrisa en medio de lo que no deberían de hacer. Trabajar. En la C4G Adentrémonos al tema COVID. Clausurar un negocio. Simón, empezamos contigo. Así es Marcos, agentes de la célula COVID y personal de gobernación estatal clausuraron dos establecimientos por no contar con los permisos necesarios. El primero de ellos fue la bolichada, ubicada en la avenida Universidad, en donde los oficiales detectaron que no se cumplían con las normas de higiene, así como el permiso necesario para la venta de alcohol. En el segundo caso, se clausuró el bar Red Sauces de la avenida Las Américas por operar con un permiso provisional vencido para la venta de alcohol también. En ambos casos, se procedió a desalojar el lugar y colocar los hechos de clausura. Y tras días de espera, la Secretaría de Bienestar dio a conocer las nuevas fechas para la segunda dosis destinada a adultos mayores. Dicha aplicación iniciará a partir del próximo 5 de mayo y con el objetivo de evitar aglomeraciones, se realizará por orden alfabético, como la vez pasada. La vacunación se realizará de manera vehicular y peatonal en el campus nuevo de la Wash y en el estadio de béisbol en las instalaciones de la Deportiva Sur y de manera únicamente peatonal en el Centro de Convenciones y la UVM. Los adultos mayores que acudan deberán presentar comprobante de vacunación de la primera dosis, identificación oficial y copia de CURV. En esta ocasión, y con el objetivo de evitar aglomeraciones, la vacunación se realizará por apellidos y en horarios determinados. Marcos, los horarios de aplicación de la segunda vacuna contra el COVID-19 son los siguientes. Si usted ya se aplicó la vacuna Pfizer, le toca acudir el miércoles 5 de mayo. Las personas que su apellido van de la A a la F deben acudir en un horario de 8 a 11 de la mañana. Si las iniciales de su apellido van de la G a la N en un horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de la O a la Z en un horario de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Las personas vacunadas con Sinovac deberán asistir el jueves 6 de mayo. Fíjese usted en el papelito que le dieron, ahí viene qué vacuna fue la que le otorgaron. Con las iniciales de la A a la B en un horario de 8 de la mañana a 11 de la mañana, de la letra C a la letra E en un horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de la letra F a la letra K en un horario de 2 de la tarde a 6 de la tarde. El viernes 7 de mayo también se aplicarán las dosis de Sinovac a las personas que sus apellidos vayan de la letra L a la letra M en un horario de 8 a 11 de la mañana, de la N a la R en un horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de la S a la Z y las personas faltantes, todos los que por algún motivo no pudieron aplicarse la vacuna, en un horario de 2 de la tarde a 6 de la tarde, Marcos. Simón, Fernando, por la información esta noche. Gracias. Que descanse. Y buenas noticias hay para el grupo de edad de 50 a 59 años en Cuauhtémoc. Axel, seguimos contigo. Así es, buenas noticias, debido a que la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo y las Instituciones de Salud Pública Federales y Estatales informan que iniciará la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para personas de 50 años en adelante, esto en el municipio de Cuauhtémoc. La cita es este lunes 3 de mayo y el martes 4 de mayo. Al igual que con las dosis para adultos mayores de 60 o más, la aplicación se hará por horarios y en base a la inicial del apellido paterno. Los interesados deberán presentarse de la siguiente manera. Personas con las iniciales en su apellido paterno, de la A hasta la F, serán atendidos de las 8 a las 11 de la mañana cualquiera de los dos días, es decir, ya sea el lunes 3 o el martes 4. Aquellos con iniciales G hasta la M se presentarán de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y por último, de la inicial N a la Z, presentarse de 2 a 6 de la tarde, de igual manera el día de su elección, ya sea el lunes 3 o martes 4. Los requisitos para la aplicación son respetar el orden de horarios y letras, una identificación oficial y el formato de vacunación en físico. Para recibir dicho formato, es necesario registrarse por internet en la página mivacuna.salud.gov.mx o bien acudir a uno de los módulos de bienestar que brindarán servicio desde hoy jueves hasta el domingo 2 de abril, con un horario de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estos módulos estarán localizados uno en la plaza principal de Cuauhtémoc y el otro en la calle 5 de Mayo frente al Polideportivo. Es necesario para su registro, ya sea en los módulos o en internet, presentar un comprobante de domicilio, una identificación con fotografía y el CURP. Además, si existe alguna persona mayor de 60 que por algún motivo no se pudo vacunar la vez anterior, puede registrarse esta vez respetando los requisitos de la convocatoria actual. Y además, Marcos, para agregar, los puntos de vacunación se repiten, vienen siendo lo mismo solo con un cambio, es decir, el CBT-90, el tecnológico y el poliforo, perdón, y el que cambia sería en la colonia Emiliano Zapata, en la secundaria técnica 69 se retira, pero se pone en la explanada de las ferias de San Antonio, ya que en este punto van a ser por medio del vehículo las inyecciones. Gracias, Axel. No te vayas, no te muevas del cuadro porque seguimos contigo. Y es que la inconformidad por el cierre de bares en cuanto a las medidas de higiene que se tienen en ciudades como Delicias continúan. Daniel, continuamos contigo. Así es, Marcos, y es que la Asociación de Cantineros y Restauranteros Bar de los municipios de Delicias, Mioqui y Rosales expusieron su malestar por las medidas tomadas por el gobierno del estado en el supercierre, ya que dicen, aunque se han aligerado un poco algunas restricciones y estas solo durarán dos semanas, consideran ser el sector más olvidado. Aquí los más afectados son las cantinas y bares, que esos no pueden abrir para nada. Es nuestra petición que se una a los restaurantes y restaurantes bar, que los dejen abrir. ¿Por qué? Porque estamos muy afectados ya totalmente. Nosotros, por medio del municipio de Mioqui y de Delicias, que nos ayudaron de Rosales a mandar esta carta directamente al gobernador, donde nosotros decimos que queremos trabajar y que nos podemos alinear los protocolos que nos indiquen, pero desgraciadamente no hay un protocolo para las cantinas y bares, y es lo que queremos, un protocolo que nos deje trabajar. En pocas palabras, ya no podemos más. Es por esto que entregaron una carta con 60 firmas de dueños de locales de este giro de los tres municipios a la Secretaría General del Estado, pidiendo que con nuevos protocolos se puedan abrir. Reconoce que a pesar de que Joel Gallegos, director de gobernación, les ha brindado su apoyo y manifestado su intención de ayudarles. Tres negocios han cerrado en las últimas tres semanas, con lo que ya suman 10 negocios cerrados en total, Marcos. Gracias, Daniel, por la información. Gracias desde la ciudad de los vencedores del desierto, que se la están viendo negras este año porque no hay agua y es que... Gracias, Daniel, por la información. Que tengas una excelente noche. Hasta mañana, Marcos. En todo el estado hay daños económicos. Axel, continuamos en la región occidente. Así es, Marcos. Y es que a más de un año de la contingencia por la pandemia del COVID-19, la economía de todo el estado se ha visto afectada. En la ciudad de Cuauhtémoc se han presentado afectaciones en pérdidas de empleo, cierres de negocios y pérdidas millonarias. Julián Estrada, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Cuauhtémoc y del Consejo Coordinador Empresarial, comentó la problemática y el estado que se vive en torno a esto. Los daños económicos aquí en la región de Cuauhtémoc desde el año pasado que inició esta contingencia han sido muy fuertes. Se han perdido varios millones de pesos, sobre todo con los cierres de negocios, la disminución de venta y todas las restricciones que marca el gobierno. De hecho, todavía hasta el fin de semana pasado, el gobierno del estado implementa una nueva restricción en fin de semana donde es venta fuerte para muchos negocios. En pérdidas de empleo, Cuauhtémoc es una región muy fuerte económicamente, pero aún así se complementa con otras áreas como son la fruticultura y la industria, pero si no fuera por ellas, yo creo que el impacto tanto económico como el de empleo sería mayúsculo. La afectación a los cierres definitivos de negocios, sí, mira, no han sido muchos, pero no es tanto, yo te diría que no es tanto los cierres definitivos, probablemente han cerrado, ¿qué te puedo decir?, alrededor de unos 20 negocios de manera definitiva, pero aquí el problema no es tanto eso, sino que muchos ya están a punto de la quiebra, desde restaurantes, no se diga salones de eventos, bares y cantinas que ya tienen más de un año cerrados, apenas están empezando a medir. Sí, el presidente agregó que los negocios se encuentran muy lastimados y no han habido apoyos de casi ningún nivel de gobierno. Además, en relación a la medida tan fortuita que se tomó este fin de semana y que se retomará para el próximo fin, el presidente Julián Estrada expresó su descontento. De hecho, hemos expresado ya en varios medios de comunicación nuestro descontento por la medida al vapor que tomó el gobernador, casi lo voy a decir así, a su antojo, como nada más para decir que hizo algo. Mira, realmente son ocurrencias de decir, oye, ¿qué hago para controlar el COVID? Ah, pues déjame, cierro los negocios, siendo que ya lo hemos expresado mucho, los negocios no somos fuentes de contagio. Sí, tú ves aquí mi negocio, si tengo yo aquí tres, cinco personas y ve a cualquier negocio, oye, ¿qué quisiéramos? Tener a veces muchos clientes, pero realmente no hay saturación de personas en los negocios. Las fuentes de contagio importantes se está viendo en reuniones numerosas de personas, de fiestas o gente que se reúne, e incluso desafortunadamente en las campañas. Mira, siempre lo del comercio, yo creo que te puedo decir en todo el país, te puedo decir que estamos poniendo todo en nuestra parte para cumplir con todas las medidas de higiene, de salud, sana distancia. Entonces, oye, pero ya llevamos más de un año sacrificando y sacrificando. No es posible que el gobierno nada más quiera tomar una medida y nos voltee a ver a nosotros para decir que hace algo. No es jodido. Inconformidad a lo largo y ancho del Estado. Gracias, Axel, por la información. Gracias, que tengas una excelente noche. Muchas gracias, igualmente, Marcos. Les recuerdo que mañana Contacto Nocturno se transmitirá a las 7 de la tarde por el segundo juego de los Dorados de Chihuahua contra los Soles de Ojinaga. Rumbo a la final en la Liga Estatal de Básquetbol. Además, le tendremos a un conductor especial con motivo del Día del Niño de Roche de Talento en Canal 44. Por lo pronto, búsquenos en Facebook. Aparecemos como Canal 44, el canal de las noticias Chihuahua. Regresamos. Antes de irnos al corte, déjame decirle que nuestra compañera Karen Chávez tiene información que puede resultarle útil. Karen, adelante, te escuchamos. Artyr Circle y el original Master Cool son los creadores del aire lavado y hoy nos presentan su nueva línea de aire para ducto Symphony. Y Symphony te lo ofrece todo. Un producto libre de mantenimiento, pues no tiene bandas, poleas ni chumaceras. Nunca se oxidará por su resistente gabinete plástico. Lo instalas como quieras, como salida lateral o directa. Y por si fuera poco, el consumo de energía contra los modelos de aire tradicionales está a 50% menos. Lo tenemos en dos tamaños, el de 5,000 y el de 7,000. Con los enfriadores Symphony te refrescas y aseguras tu salud con espacios bien ventilados. Encuéntralos con tu distribuidor de confianza. Symphony, frescura natural para todos tus espacios. En breve, alerta de nieve y agua nieve para la sierra. Soy Marcos Monroy y estás viendo Canal 44, el canal de las noticias. El lugar donde todo nace, donde hace más de 60 años, surgió la flama que lleva calor a tu hogar. No hay nada que nos detenga, nada que nos aleje. Seguiremos trabajando para ti. Seguiremos compartiendo contigo el calor de hogar. Hidrogas. Atención amigo productor, Semillas Duján tiene la más amplia variedad en semillas para sus siembras. Contamos con Triticali, Avena Cuauhtémoc, Dry Gras Anual y Perene, Alfalfa Coup 101, Royal ST, Belleza Verde, Zacate Bromo, Cajum, Orchard, Potomac, TLC. Tenemos los mejores precios de la ciudad. Además, te asesoramos sin costo alguno. Visítanos. El coronavirus ha cambiado todo. Ha roto familias, frustrados sueños y ha terminado con vidas. Y no solo mata personas, también mata los empleos, los negocios, la convivencia. Entiéndelo. Por tu bien y el de todos. Cuídate. Sigue las medidas y recomendaciones y cuida a los tuyos. Gobierno Municipal. Llega del río y disfruta del sabor del café delicio americano y cappuccino. Cae en la tentación con café delicio. Cappuccino delicio. Más galletas emperador, 30 pesos. Café delicio. Hecho con la mezcla exclusiva de Folgers para del río. Si algo me ha enseñado la vida es luchar por lo que más se quiere. De niña y luego de joven, la lucha fue por salir adelante y construir mi propio camino. Más tarde, la lucha fue por sobresalir en un mundo con todo en contra. Ahora, esta lucha es por la defensa de nuestros valores. Esos valores que son la fuerza de nuestra gente. Esa será mi siguiente gran lucha. PRI, el Partido de México. En las cifras COVID para el día de hoy la Secretaría de Salud reporta 64 mil 371 casos de COVID en todo el estado de Chihuahua presentando un aumento de 311 en las últimas 24 horas mientras que las muertes suman ya 6 mil 563. Son 53 mil 682 los casos recuperados. 33 mil 635 los casos descartados y 1940 los casos sospechosos. En cuanto a casos confirmados fueron 24 los municipios que mostraron nuevos casos. Juárez siempre a la cabeza con un total de 30 mil 890 le sigue la capital del estado con 18 mil 52 Delicias con 2 mil 372 Parral 2 mil 774 en Cuauhtémoc suman 2 mil 442 casos. Nuevo Casas Grandes con 1 mil 145 En 5 municipios de entre 100 y 200 casos registraron cambios se trata de Santa Bárbara Namiquipa Allende Aquiles Cerdán Guerrero con 114 143 158 166 y 162 contagios respectivamente. 182 en el último municipio en donde han muerto un total de 3 mil 202 personas es en Juárez le sigue la capital del estado con 1639 Delicias con 366 en Parral lamentablemente han muerto ya 264 personas Nuevo Casas Grandes suma 92 Meoqui 76 Camargo 97 en Sausillo son 62 Rosales con 22 Sojinaga con 28 en Aldama ya van 16 muertos e Ignacio Zaragoza tiene un acumulado de 5 decesos a causa de este padecimiento a nivel nacional las cifras en el país son 2 millones 336 mil 944 los casos confirmados 215 mil 918 las defunciones y 22 mil 619 los casos activos y para no variar casi en mayo para este jueves 29 de abril la décima cuarta tormenta invernal sobre el estado de Chihuahua en interacción con el frente frío 54 mantendrá el clima frío por las siguientes mañanas así como lluvias sobre todo para Juárez Janos Galeana Gómez Farías Buenaventura Guachochi Guadalupe y Calvo Vallesa y Jiménez según informó la coordinación estatal de protección civil se prevén lluvias aisladas y podrían estar acompañadas de caída de agua nieve y nieve en las partes altas de la Sierra Traumar para mañana se espera un ambiente frío por la mañana y de cálido a poco caluroso por la tarde con cielo de parcialmente nublado a nublado y viento de 10 a 25 kilómetros por hora las ráfagas de viento pudieran superar los 65 kilómetros por hora en regiones como el noroeste incluye Janos y Casas Grandes los 55 kilómetros por hora en Madera 45 kilómetros por hora en Ciudad Juárez Huachochi Parral y Jiménez los 35 kilómetros por hora en Ahumada Chihuahua Camargo y Ojinaga se pronostican lluvias de dispersas a moderadas en el centro sur sureste y noreste con mayor incidencia en la región de Sueco y los municipios aledaños a Cuauhtémoc Chihuahua Satebó El Tule Parral Jiménez Camargo Delicia Saldama y Ojinaga en tanto las precipitaciones serán de aisladas a dispersas en Ciudad Juárez Ahumada Janos Madera Guerrero Bocoy Nahuachoch y Guadalupe y Calvo Estas lluvias pueden estar acompañadas también de caída de agua nieve y nieve sobre todo en las partes altas de la Sierra Traumara mientras que en la zona semidesértica pueden estar acompañadas de caída de granizo La Universidad Autónoma de Chihuahua brindará la primera cátedra UNESCO en el Estado y la tercera en todo el país sobre derechos humanos con el objetivo de promover la formación de ciudadanía para la prevención de la violencia y para generar espacios de paz Dicha cátedra llevará por nombre Estudios y Formación de Ciudadanía Activa por la Paz en el Norte de México Estará referida a las áreas de Ciencias Sociales y Humanas mediante las disciplinas de Filosofía y Educación y estará fundada en cuatro ejes temáticos Prevención de la Violencia Derechos Humanos Comunicación para la Paz y Cultura de la Paz Estás viendo Contacto Nocturno Después Zona Certificada Y al terminar Acceso Deportivo El coronavirus ha cambiado todo Ha roto familias Frustrados sueños y ha terminado con vidas Y no solo mata personas También mata los empleos los negocios la convivencia Entiéndelo Por tu bien y el de todos Cuídate Sigue las medidas y recomendaciones y cuida a los tuyos Gobierno Municipal Solo lo que experimentas Te hace sentir vivo Regálate una sonrisa Variedad de Paquetaxo Dos por setenta y cinco pesos Doritos Nacho Rufles Queso O Sabrita Sal Dos por setenta y cinco pesos Sácale una sonrisa a la vida Del Rio Que te traigo La cuarta transformación Se siente en todo México En cada hogar En cada sonrisa En la semilla Que toca nuestra tierra En la mirada De los más sabios La transformación Se siente en nuestra historia Y en el futuro Construyéndose con más oportunidades Se siente en cada calle segura En cada sueño alcanzado Y en el combate A la corrupción La cuarta transformación Se vive Y se puede ver Morena Vota por las diputadas Y diputados federales De Morena Decidimos que las mujeres mexicanas Padecen de violencia física Sexual y emocional Decidimos que en el campo Nuestras mujeres mueren En partos mal atendidos O de cáncer Obesidad Y diabetes Pero no nos escucharon Así que con fuerza Este seis de junio En las urnas Se los vamos a volver a decir Fuerza por México Creará una ley Para construir clínicas De salud integral femenina En todas las comunidades rurales Que hable México Todas somos fuerza por México Estado del Tiempo ¿Qué tal? Muy buenas noches Gracias por continuar En Contacto Nocturno Mi nombre es Karen Chávez Y le estaré presentando Las condiciones del Estado del Tiempo Pero antes le muestro Esta imagen transmitida en vivo Desde el Cerro Coronel Donde podemos apreciar Parte de la ciudad de Chihuahua Comenzamos con la imagen satelital Para hoy la decimocuarta Tormenta invernal Se desplazará sobre el Estado De Chihuahua Originando ambiente frío A muy frío Al amanecer Con heladas en zonas serranas Del norte del país Así como lluvias aisladas Y probabilidad para la caída De agua, nieve o nieve En sierras de Chihuahua Y Durango Por otra parte El frente frío número 54 Se desplazará lentamente Sobre el norte y noreste Del territorio nacional E interaccionará Con canales de baja presión Originando lluvias fuertes A puntuales intensas Acompañadas de descargas eléctricas Y posibles granizadas En el centro de la República Y el Golfo de México Además del oriente del país Ahora vamos a las condiciones Mayormente nublada Con una probabilidad De 2% de lluvia La velocidad de viento Se registra en este momento En los 19 kilómetros por hora Y para las primeras horas Del día de mañana La temperatura mínima Será de 10 grados centígrados Ahora vamos a las condiciones Para los próximos 3 días Para el viernes por la tarde Una máxima de 15 grados centígrados Un cielo mayormente nublado Con 60% de probabilidad de lluvia La velocidad de viento Se estará registrando En los 16 kilómetros por hora Y para las primeras horas Del día sábado La temperatura mínima Será de 11 grados centígrados Para el sábado por la tarde Una máxima de 23 grados centígrados Un cielo parcialmente nublado Con 15% de probabilidad de lluvia La velocidad de viento Se estará registrando En los 12 kilómetros por hora Y para las primeras horas Del día domingo La temperatura mínima Será de 15 grados centígrados Para el domingo por la tarde Una máxima de 30 grados centígrados Un cielo mayormente soleado Con 1% de probabilidad de lluvia La velocidad de viento Se estará registrando En los 26 kilómetros por hora Y para las primeras horas Del día lunes La temperatura mínima Será de 13 grados centígrados Esto ha sido todo por mi parte Mi nombre es Karen Chávez Deseándole a usted Que tenga una excelente noche Estado del Tiempo El vestuario de Karen Chávez Es cortesía de Sixty Tenemos una sucursal Cerca de Tía en Chihuahua Parral Delicias Cuauhtémoc Y Ciudad Juárez Soy Karen Chávez Y estás viendo Canal 44 El canal de las noticias El mundo está cambiando Y nos llena de oportunidades Sácale una sonrisa a la vida Coca-Cola Regular light o sin azúcar Dos por sesenta y cinco pesos O también llévate Agua Alaska Nueve pesos Sácale una sonrisa a la vida Del río Que te traigo El deporte ráfaga del estado Llega a su casa Vive toda la temporada Del básquetbol A través de la señal De canal 44 El canal de las noticias Desde el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre Seis equipos Buscando ser el mejor del estado Sigue nuestra señal Con los mejores comentaristas Y este viernes 30 de abril Dorados de Chihuahua Y soles de Ojinaga Ocho de la noche Por el canal de las noticias Todas las mañanas Con café en mano Y con la mejor actitud Les decimos buenos días Y los invitamos A que no se pierdan El cafecito de la mañana Sus interesantes secciones Y ocurrencias Despierta de muy buen humor De lunes a viernes En punto de las nueve De la mañana Solo aquí Por el canal de las noticias Todos tenemos la libertad De elegir a nuestros gobernantes De manera secreta y segura El Tribunal Estatal Electoral De Chihuahua Defiende tu derecho De votar Y ser votado Trabajamos de manera permanente Para garantizar la legalidad En el desarrollo De los procesos electorales Y la protección De los derechos políticos Y electorales De la ciudadanía Participar en la democracia Es tu derecho Protegerlo Nuestra razón de ser Deportes Hola que tal Con todo gusto Les presentamos La información deportiva Y comenzamos Con la liga estatal De basquetbol Con esta gran final Donde soles Se medían Ante los dorados En donde bueno Pues los soles De ojinaga Se llevaron El primer partido De esta gran final Sacando 124 a 112 A dorados capital Increíble sorpresa Esta gran final Va a estar buenísima Así que no se lo pueden perder A través de nuestras pantallas De canal 44 Y bueno Cambio de tema Nos vamos con la actividad Dentro de La Champions League De CONCACAF En donde bueno Nos vamos con el penal De último minuto Que evitó la victoria De la América En Portland Donde Portland rescató Un empate entre la América Un gol Con un polémico final A la final Del partido Con goles de Felipe Mora Y de Roger Martínez Ambos conjuntos Igualaron En la ida de los cuartos De final de la Liga De campeones De la CONCACAF Y todo se decidirá La siguiente semana En el Estadio Azteca Hubo reacciones Al encuentro Habló Santiago Solare El director TENCO De la América Es doloroso ¿No? Para nosotros Y para los jugadores Que Que hemos venido hasta aquí Hemos traído Lo mejor que teníamos Ha venido Todo el plantel Disponible Y hemos hecho Un muy buen partido Muy buen primer tiempo Un excelente primer tiempo Diría yo Que iba en camino De ser un excelente Segundo tiempo También Y bueno No lo fue No primero Por razones ajenas A nosotros Evidentemente ¿No? Pero Pero sí Sí Es difícil Es difícil Es doloroso Para los jugadores ¿No? Haber hecho Tan buen primer tiempo Tan buen partido Y Que eso no se vea Reflejado en el resultado Y nos quedamos Con la CONCACAF Liga de Campeones Porque bueno También Monterrey Salva las papeletas En el último suspiro Con un gol De José Alvarado En los últimos minutos Monterrey rescató Un empate De 2 a 2 Contra el Columbus Crew En el partido Ya de ida De estos cuartos de final De la Liga de Campeones De la CONCACAF Y ahora también Todo se definirá En la vuelta A disputarse En el suelo Regio Montano También hubo reacciones Tras este encuentro Habló Javier Aguirre Director técnico De Los Rayados A Liga de Campeones De la CONCACAF Tuvimos Dos partidos En la ronda previa Muy buenos Hoy nos invitamos Al campeón De la MLS En su campo Con su Bien armado Bien diseñado Bien trabajado Y Nos complicó muchísimo Entonces Nosotros Intentamos Igualarlos Creo que Estuvo mejor La segunda parte Que la primera A pesar que Íbamos ganando No estábamos Muy contentos Con la accionada Pero bueno Hubo mucho Y nos vamos Con la actividad Dentro de las Grandes Ligas Nos vamos a la gran Blanqueada De los Yankees Ante los Orioles 7 por 0 Donde Domingo Germán Ganó su segunda apertura Consecutiva Y también se combinó Con Michael King Para lanzar pelota De 4 hits En el miércoles En la paliza De 7 por 0 De los Yankees De Nueva York Que propinaron A los Orioles De Baltimore Y esta fue La información deportiva Muchas gracias Deportes Si aún no has visto La señal de Canal 44 El canal de las noticias Hacerlo Es muy sencillo Solo toma El control remoto De tu televisión Y pones la opción Menú Luego Te pasas a la opción De video Posteriormente Te vas a búsqueda Automática De canales Y así Tu televisor Buscará la señal Del 44.1 El canal de las noticias Empieza a disfrutar De toda nuestra programación Ahora Por el 44.1 En Ciudad Cuauhtémoc Delicias Meoqui Y comunidades Circunvecinas Este viernes 30 de abril El noticiero Contacto Nocturno Con Marcos Monroy Cambia de horario A las 7 de la tarde No se pierda El partido De la Liga De Básquetbol Estatal Entre Dorados De Chihuahua Contra Soles De Ojinaga Lo mejor De la Liga De Básquetbol Estatal Lo encontrarán Solo aquí Por el canal De las noticias Canal 44 Siempre te mantiene Informado A tiempo Y con veracidad Ahora Puedes seguirnos A través De nuestras Diferentes Plataformas Búscanos como Canal 44 Chihuahua Y listo Mantente al tanto De lo que ocurre En tu ciudad El país Y el mundo Las 24 horas Del día A través De www.canal44.com Búscanos en Instagram Facebook Twitter Youtube Y Whatsapp Mantente siempre Informado Con Canal 44 El canal De las noticias ¿Dejarías las llaves De tu casa A una persona Desconocida Sin saber Sus intenciones? México es nuestra casa Y ahora que vamos a elegir A más de 21 mil Nuevas autoridades Tenemos que saber Quienes son Y cuáles son Sus propuestas Informarse Y razonar Nuestro voto Es votar En libertad Porque votar Es seguro Este 6 de junio Seremos millones Votando libres Y respetando Las medidas sanitarias Contamos todas Contamos todos INE Honestidad Pásala Seguimos en contacto El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Anunció este jueves Que ya está preparando Una nueva reforma En materia electoral La cual presentará En próximos días Ante el Congreso De la Unión Lo anterior Con el objetivo De atender la situación De que En la que se encuentran Candidatos de Morena Como Salgado Macedonio Y Raúl Morón De quienes indicó Se encuentran En una posición De indefensión El mandatario mexicano Indicó que su propuesta Seguramente tampoco Le va a gustar A los representantes De los organismos electorales Ya que según aseguró Parece que El propósito Es que no haya Democracia En la 29ª sesión Extraordinaria Del Consejo Estatal Del Instituto Estatal Electoral Consejeros electorales Aprobaron Por unanimidad Y sin ningún Debate público La modificación Al tabulador De remuneraciones De los órganos Desconcentrados Para el ejercicio Fiscal 2021 Sin embargo Causó controversia El hecho De que no se especificó A qué monto Asciende Este aumento La sesión La sesión celebrada En la noche Del miércoles Estuvo encabezada Por el nuevo presidente Del IE Víctor Yuri Zapata Y dicha propuesta Fue puesta A consideración Por el secretario Ejecutivo Del Instituto Carlos Morales Tenemos el Punto de Vista Con Bernardo Fierro Punto de Vista A partir de este jueves Le soltaron la correa A los candidatos A la presidencia municipal Y diputaciones Y vaya que empezaron Con hambre En las principales ciudades Donde buscarán Darse con todo Durante los siguientes días Realmente las encuestas Marcan ya Cómo estará la contienda En cada uno De los municipios Más importantes Pero el reto está En el corto tiempo Que tendrán de campañas Son las campañas Más cortas de la historia Y posiblemente También sean De las más caras A eso Se le suman Los lineamientos Anticovid Que instruyó El Instituto Estatal Electoral Que se antojan Ser letra muerta Así que serán Las campañas De medios Redes sociales Y la terracería Dejarla a las brigadas En el caso de Chihuahua La contienda Se centra En Marco Bonilla Y Marco Quesada Candidatos del PAN Y de Morena Respectivamente Será pues Un enfrentamiento De Marcos Salvo que suceda Algo extraordinario En los próximos días Yo soy Bernardo Fierro Y este es Mi punto de vista El candidato del PAN A la alcaldía de Chihuahua Marco Bonilla Arrancó su campaña El primer minuto De este 29 de abril En la colonia Chihuahua 2000 Donde dijo Es su barrio Pues ahí creció El primer minuto De hoy 29 de abril Del año 2021 Arrancamos campaña Desde mi barrio Chihuahua 2000 Tres hijos Marco De mi equipo Y desde las redes sociales Las familias chihuahuenses Que me brindan su apoyo Y me envían Sus mejores deseos La pregunta es Si su barrio Lo respalda Marco Bonilla Expuso que está Comprometido Con la ciudadanía A hacer un trabajo Mejor que el que hizo María Eugenia Campos En su momento Pues conoce muy bien Todas las necesidades De la población Con seguridad Les digo Que voy a ser Mejor alcalde Que Maru Campos Porque si Maru Logró Tener una buena Administración Municipal Sin apoyo Del gobierno Del estado Y sin apoyo Del gobierno Federal Imaginen Lo que lograré Yo como presidente Municipal De Chihuahua No solo Con el apoyo De la gobernadora Sino con todo El apoyo De mi amiga La gobernadora De Chihuahua Sin duda Vienen los mejores Tiempos Para Chihuahua El candidato A la presencia Municipal Por la coalición Juntos Haremos historia Por Chihuahua Marco Adán Quesada Martínez También Hizo el arranque Oficial De su campaña Electoral En medio De una caravana Durante la ceremonia Protocolaria Que inició A las 0.001 Es decir Al primer segundo De este 29 de abril En la vialidad La Cantera Y Tomás Valles Acompañado De su esposa Lucía Chavira Y del candidato A gobernador Juan Carlos Loera De la Rosa Así como De los aspirantes A diputados Federales Locales Regidores Y síndico Se dirigió A los asistentes Con un mensaje Comprometido Con el respeto Al proceso Por la unidad Y el beneficio De los chihuahuenses Afirmó Que su proyecto De gobierno Está constituido En acciones Concretas Para recuperar La capital Regresar La tranquilidad A sus ciudadanos Bajar La inseguridad Reactivar La obra Pública Y que Chihuahua Vuelva a ser Un lugar Atractivo Para la inversión Privada Y es así Como llegamos A la parte final De contacto Como siempre Agradezco El favor De su atención Lo espero Mañana Con más noticias Que tenga Una excelente noche También De su atención La próxima De su atención Gracias.